El cielo es azul y mi pañuelo blanco, mi equipo, millonarios, al fútbol con el alma y con el corazón, a mi Dios, yo le canto, millonarios, millonarios, mi vida entera y mi alma te daré, a mi Dios, siempre seré fiel, mis colores siempre han sido el azul y el blanco. Buenas noches, familia azul y amigos del fútbol. ¿Qué partido tan complicado y tan enredado sin necesidad? ¿Y culpa de quién? De Perlaza. Increíble, increíble cómo se hace expulsar un partido muy ganable, un Águilas Doradas, pues con las mañas propias de Leonel Álvarez, que es otro paisa tramposo, dar pataditas, la marrulla, la cosa. Ese es el planteamiento típico, pero salió a dar pata, claro, sin ninguna vergüenza. A McAllister le dieron tres patadones, pues como para matarlo. A Daniel Ruiz, cada vez que cogía el balón, le pegaban. A Juan Carlos, perdón, a Luis Carlos Ruiz, a Lucho Ruiz también. Bien, descarados, 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 descarados. Qué horror de arbitraje. Alba, se llama el señor, no se nos olvide. Métanlo en la listica donde está Bismarck Santiago. El señor Alba es un ratero. Está en la nómina nuevamente de los paisas. Nos robó el partido. Una expulsión muy dudosa, muy dudosa. Una roja directa que yo no la hubiera sacado, pero bueno, dejemos eso. Le robó un penalti a Millonarios. Robado, penalti robado. Y fuera de eso, permitió que le pegaran a Daniel Ruiz, a Lucho Ruiz, a McAllister Silva. Y sí, a esos tres, básicamente, todo el partido, todo el partido no pitaba faltas. Le perdonó una roja, una doble amarilla a un defensa de Águilas de Río Negro. Águilas de Río Negro es un equipo, pues tal vez más malo que Águilas de Río Negro, solamente el Deportivo Cali. Ese equipo no tiene nada, pero ya con la superioridad. Y obviamente la estrategia de Lionel Álvarez, que es un viejo zorro, salió a atacarnos por el lado de Cuenú, que él sabe que es un central, que no es su posición natural. Entonces nos mandó todos los por el lado izquierdo de ellos. Y Cuenú, pues, sorprendió porque lo hizo bien. No hizo embarradas, no cometió errores. ¿Qué más les digo? Álvaro Montero, sumamente bien, sumamente bien. Entonces, para Millonarios es un buen marcador. Es imposible ganar todos los partidos. Se mantuvo el arco en cero. Se sacó un punto de visitante con un hombre menos. Es un resultado bastante bueno para Millonarios. ¿Por qué? Porque ahora van a empezar a salir los tóxicos, que es que como no, no se le gana a Águilas Doradas. No, el marcador sirve. Mantenemos el liderato, a menos que mañana el Once Caldas golíe en su partido, pero no nos puede sobrepasar. Igualdad de puntos. Y seguimos de líderes, que es lo que importa, sumar. Quedamos con 15 puntos. Ya tenemos la mitad de los puntos necesarios para clasificar. Y no hemos llegado a la mitad del campeonato. Solamente llevamos siete fechas. O sea que dentro de tres fechas podemos tener ya más de la mitad. Póngale que ganemos los próximos dos partidos. Ya serían 21 puntos. Sería casi imposible que no clasificáramos. Entonces el resumen es bueno. La síntesis es buena. Ojalá se aprenda de los errores. Ojalá el señor Perlaza aprenda que esos errores no se pueden cometer. Ojalá se sigan recuperando los lesionados. La buena noticia es que Bertel probablemente está el miércoles contra Fortaleza en el partido de vuelta de la Copa Colombia. Dios quiera que sea así. Y vamos a ver cómo sigue avanzando Millonarios. Yo en Millonarios tengo una fe tremenda en esta liga. Tengo una fe tremenda. Creo que Millonarios está haciendo un trabajo muy bueno. Que Gamero está haciendo un muy buen trabajo. Que el partido de hoy fue bien planteado. Salvo el error de Perlaza. Con Perlaza en el campo probablemente hubiéramos podido tener un mejor resultado. Adelante Luis Carlos Ruiz. Es un muy buen jugador. Entró Erazo y no lo hizo mal. Cataño entró. No lo vi tan bien. Pero yo a mí no me cabe duda de las calidades que él. Daniel Ruiz un poco intermitente. Pero tuvo sus oportunidades. Y hoy sí. Debo reconocer que McAllister hizo un partidazo. McAllister Silva hizo hoy un partidazo. Y para mí es la figura del partido. Oliver está aquí conmigo. Hoy no salió. Dijo no. Pues el partido está bien. Pero tampoco es como para celebrar. Entonces ahorita vamos a sentarnos a comentarlo con él. que él tiene una visión muy importante de eso. Les mandé a decir a Oliver que se vacunen. Que usen tapabocas en sitios muy concurridos. Que se laven las manos. Que la pandemia sigue aunque ya se está acabando. Pero no se pueden descuidar. No hay que dar papaya en el último minuto. ¿Qué más les cuento? Para mí la figura del partido. Yo no sé si la gente estará de acuerdo conmigo. Pero para mí. Por lo que vi. Por lo que sentí durante el partido. La figura del partido es David McAllister Silva. Y por eso me quito el sombrero por McAllister Silva. Y viva millonarios. Viene el próximo partido. Contra Fortaleza por Copa Colombia. Estaré en el estadio. Y el próximo sábado contra Jaguares en el estadio. Luego no habrá narración. Pero sí haré análisis previos. Y voy a rifar gorritas. Para el partido de hoy. Miremos esto. Que es una información importante para ustedes. Nadie puso 0-0. El único que puso un empate fue Javier Santander. Casi se lleva la gorrita. Necesitamos que acierten un marcadorcito. Hace años no. No mando una gorra. Que se hayan ganado aquí en Francalín. Las boletas siempre se las gana Cristian Pardo. Se ha ganado 13 del bárbaro. Pero las gorritas no. No han salido. Les recomiendo mucho. Contra Fortaleza hay que ganar. Copa Colombia. Da opción a competición internacional. Yo soy partidario de que hay que ser líderes para encabezar la clasificación de la reclasificación. Hoy le sacamos un punto adicional al Tolima en reclasificación. Que es muy importante. Millonarios tiene que estar de primero en reclasificación. Pero con estos marcadores, manteniendo el invicto y ganando dos o tres partiditos más, estamos prácticamente adentro. Y yo creo que Millonarios este año, 2022, Liga Betplay 2, va a ser el campeón. Y vamos a celebrar ruidosamente en nuestros hogares y en las calles de Bogotá la estrella 16 de Millonarios. ¿Y saben por qué va a ser así? Porque lo dijo Refisal. Y si lo dice Refisal, póngale la firma. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!